Ubicados ya en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Penal señalaría el central del compromiso y la posibilidad para Diego Álvarez, que ya suma siete, le marcó a Fortaleza, Real San Andrés, a Orzomarzo, tres a Tigres y ahora al atletico al equipo de Giovanni. Y fue el uno por cero para los pupilos del profe Cravioto. Pereira buscando, ampliar el marcador, el centro de Casierra y Jairo Molina, el goleador también, minuto 48, marcaba ya el dos por cero para el cuadro local. Gran definición y seguimos, esto no pararía ahí. Una jugada colectiva de los matecañas y la definición de Rafael Enrique Navarro sobre el minuto 58. Desde el 2013 viste la camisa del conjunto matecaña y ya son 22 anotaciones. Tres por cero estaba la historia acariciando el deportivo Pereira, su sexto triunfo en la liga. Y no pararía ahí esta historia, minuto 68. Y la definición de Cristian Mejía para el 4 por cero del Pereira, que le permite estar al comando del torneo con 21 puntos, seis triunfos, tres empates, una derrota, 18 goles a favor y solo cuatro en contra. Reacciones. Fue un partido bastante difícil a pesar de que es el último, pero es un equipo joven, que juega bien, que es rápido y que bueno, que tiene que seguir mejorando. Necesitamos esa solidez nuevamente de la parte defensiva, que no la habíamos tenido. Pudimos otra vez volver a la victoria, insisto, ante un rival difícil, que no podíamos conectarnos todavía bien con los de arriba. Ellos se agrupaban bien atrás y no podíamos entrar, solamente con pelotazos intentamos. Y en parte pudimos, con la altura y con el buen cabezazo que tenía Jairo, poder entrar por ese lado. Se abrió el partido también ahí. Fueron cuatro goles, simplemente. Esa fue la realidad. Dos goles que ellos hacen a nivel de combinaciones, los dos últimos, y interpretar muy mal, o sea, no conceptuar bien en estos muchachos que son jóvenes y que muestran ingeniería en un momento dado. Y por ende, con un equipo grande y con tanta contundencia, pues, logran hacer. Y hablo de los dos goles, pues, que a nivel de combinaciones no pedirán.